Estamos ya a punto de dar a conocer la decisión del jurado DAL en Perú. Aprovechar este instante para agradecer por última vez a Optical Networks, que es la empresa que nos ha dado la conectividad durante este evento, para agradecer y felicitar a la Municipalidad de Lima, que nos ha dado muchísimos datos que hemos podido utilizar aquí, pero sobre todo para agradecer y felicitar a todos ustedes, que por favor podemos poncharnos con la cámara. ¡Una ola, chicos! 50 talentos que han estado aquí desde ayer y el 80% de ellos no han dormido nada. Muy bien, felicitaciones. Bueno, ahora sí los dejo con el jurado, que les va a dar a conocer quiénes son los tres ganadores. No ha sido una decisión fácil porque han habido muchos trabajos muy buenos. Y de hecho ha sido difícil escoger a tres trabajos dentro de una selección que creo, mientras conversamos con los alumnos de los jurados, nos damos cuenta que había muchos trabajos muy interesantes, con, digamos, muy bien preciación presentados, muy bien conceptualizados. Han habido otros que no han sido tan buenos. No, también hay que aceptarlo. Pero han habido muchos trabajos muy bien conceptualizados. Ustedes han entendido el valor de la data, tanto de la data que, digamos, que uno puede recibir, la data un poco más dura, como socializar esa data, como complementar esa data. Entonces lo que hemos hecho, hemos tratado que dentro de las valoraciones elementales que hemos usado para tratar de tomar la decisión, hemos tratado de buscar tres trabajos innovadores, pero en las tres temáticas principales, digamos, que son seguridad, presupuesto, y educacionando y cultura, digamos. Entonces, voy a... Probablemente, para no hacer más largo el tema, vamos a dar los premios, ¿no? ¿Qué más? Fue de 30 horas. ¡No! Fue de 30 horas cada vez, no. Mejor no los bajos. ¡No! Fue de 30 horas cada vez, no. Fue de 30 horas cada vez en la cuenta. El tercer puesto, entonces, va al proyecto, al grupo, salemos a la huaca, y al proyecto, salemos a la huaca. ¡Ahora! ¡İster de 30 horas cada vez, no! ¡Mejor! ¡Mejor no los bajos! ¡Mejor no los bajos! ¡Mejor no los bajos! Un topuesto va para el grupo FEU. ¡Gracias! 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 Así es, entonces vamos a tener una oportunidad, digamos, oficial para mostrar los avances y darse a conocer, ¿no? Porque en realidad este tema de Open Data está, no sé decir, recién empezando en nuestro país y en el mundo, ¿no? No, y pueden tener muchas municipalidades, pueden ser interesadas en temas de uso aplicativo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!